¿Cómo ahorrarme en taxes en la propiedad donde estoy residiendo? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy Surreal Estate hispano aquí en Las Vegas y aparte soy ingeniero y mi misión es ayudarle a todas las dudas que tenga. La pregunta de hoy y el video de hoy se trata de cómo ahorrar dinero en que ya tengo una propiedad para que no me incremente más de lo que debe ser. O sea, normalmente si usted vive en una propiedad, hay una ley en Nevada donde solamente cada año le puede incrementar un 3% máximo con respecto al año anterior. Pero si usted no llena una forma la cual le envían todos los años a su casa, entonces está lo que se llama el Cloud County y le va a subir un 8% comparado al año anterior. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? ¿Dónde puedo ver si estoy pagando el 3% o el 8%? ¿Cómo llenar esa forma? Hoy es el último día. Si está viendo este video, el día de hoy es 30 de junio del 2022. Si usted no la llena hasta el día de hoy, entonces usted va a pagar ese 8%. Pero no se preocupe porque dura 10 minutos o menos en que usted pueda llenar esa forma. Para eso, vamos a mi computador y les voy a explicar cómo llenar esa forma. Primero, vamos a Google. Si usted no sabe cómo llegar a Clark County, pues pone Clark County Acceso. Vamos a ponerlo con palabras. Clark County Acceso. Enter y te va a salir, inclusive aunque lo pongas mal, pues te va a salir bien. So, Clark County Acceso, pues vas a la página ahí que dice Clark County Nevada.gov. Le vas a dar ahí y esta es la página principal donde te va a salir. Y ahí en la página principal te habla sobre el tema. Date cuenta que lo puedes ver en español o en inglés, en dependencia de cómo usted es su idioma preferido. En este caso, como estoy haciendo el video este en español, lo vamos a dar en español. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Primero, ¿dónde es la forma que tengo que llenar? Si ves aquí arribita, está en rojo, dice aquí y te da un link. Esa es la forma que tiene que llenar. ¿Ok? Entonces, le vamos a explicar qué es lo que tiene que llenar. Pero primero, vamos a ver si yo, antes de explicarle qué es lo que tiene que llenar y cómo llenarlo, vamos a ver si yo tengo que llenarlo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo veo si estoy pagando el 3 o el 8% o voy a pagar el 3 o el 8% a partir de mañana? ¿Verdad? So, si no lleno esta forma hoy. Entonces, para yo saber si, ¿qué estoy pagando? Vengo aquí donde dice, en la misma forma, esta principal, si se le pierde, vamos a decir que usted entra a la página y no encuentra dónde es que está esto. Bueno, va aquí a donde dice gobierno y en gobierno va a donde dice accesor. ¿Ok? Y aquí le va a estar en esta página que estamos acá. Entonces, cuando ya está en accesor, va a venir a donde dice propiedad real. Y entonces va a poner la propiedad real y va a buscar búsqueda de propiedades. So, en búsqueda de propiedades va a ver donde dice registro de bienes y raíces y ahí va a estar. Aquí puede buscar la propiedad por varias formas, pero como en el registro me están pidiendo el parcel number, el número de parcela, pues no voy a buscar por el número de parcela porque a lo mejor usted no se lo sabe. Si no se lo sabe, puede buscarlo por el propietario, es decir, el nombre del propietario puede buscarlo por dirección. En este caso vamos a poner por la dirección, para tener un ejemplo. Estos son los campos requeridos que realmente le piden es el nombre de la calle, de la dirección, no el número. Este es el número, sino el nombre de la calle, es el único filo requerido. Por ejemplo, vamos a poner Black Forest. Le doy Enter o le doy Submit aquí abajo y me va a salir todas las direcciones que tiene Black Forest. Vamos a decir que, por ejemplo, esta es esta dirección, cualquier dirección. Este es un público, a lo mejor es el de su casa, pero quién sabe, yo no sé. Vamos a darle a donde dice el número de parcela, parcel number, le vamos a dar click. ¿Ok? Aquí me va a dar toda la información, pero voy a venir a donde dice, voy a scroll, voy al mouse para abajo y voy a donde está este link que dice Click here for threshold information regarding property taxes. Ahí le doy click y ahí me va a poner esta página café que me va a decir aquí en este pedacito, al lado donde dice property característica, característica de la propiedad, está en inglés, me va a decir cuánto estoy pagando, ahí estoy pagando el 8%. Entonces, esto sí es para usted. Aquí, como ya hice este video anteriormente, tomé la casa anterior, la casa que después le sigue a 904, y me di cuenta que esta propiedad, si vengo aquí abajito, paga el 3%. Si no me equivoco, aquí está Tax Cap Increase, va a ser del 3%. En este caso, si usted es el 3%, usted no tiene que hacer nada, así que felicidad, hasta aquí llegó su video. Pero si usted es el que tiene el 8%, entonces le voy a enseñar qué es lo que tiene que hacer y cómo voy a analizar. De nuevo, va a ir a la forma que está aquí, cuando viene a Clark County, gobierno, acceso, gobierno, acceso. Y este video lo puede parar en cualquier momento en YouTube y puede virar para atrás y parar para que vea paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Y aquí donde dice aquí, pues le va a salir esta forma, ¿ok? Entonces, de nuevo, la parcela, venimos a el número parcela, como lo había dicho anteriormente, va a copiarlo cuando pone su dirección, que ya la encontró, va a copiar el número parcela y lo va a poner acá, ¿ok? Ahí va a poner el número parcela. Aquí le va a marcar como que es una casa real property. ¿Qué cosa? Su casa no es una casa no manufacturada, entonces no pone aquí, si no pone el número de la casa no manufacturada, pero si es un condominio o cualquier otra cosa, va a poner su número acá. Entonces, aquí va a poner su dirección. Entonces, en este caso, que su casa es, vamos a poner en este caso, encontró su casa. No sé, esto es un ejemplo cualquiera, no sé quién será esa casa. Entonces, vengo acá y pongo la dirección de mi casa. Ahora, aquí voy a poner mi nombre, en este caso, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Y voy a poner el teléfono, 702. Pongo cualquier número ahí, ¿verdad? El número usted, este es su número, ¿verdad? ¿Y qué más voy a llenar? Bueno, ¿para qué es este espacio en blanco? Le voy a explicar. Pero, lo primero, usted le va a preguntar, ¿es esta su casa residencial? ¿Es donde usted vive esta casa? Entonces, si usted vive ahí, pues va a poner una X. Y si usted es una casa de renta, this property is the rental property, usted va a poner, sí o no, depende de su caso, ¿verdad? Una de las dos. Entonces, va a imprimir este documento y va a firmar. Y va a poner la fecha de hoy, 30. ¿Ah, qué pasa si lo hiciste mañana? Bueno, de todas maneras, aconsejo hacerlo, porque si lo hace el día de mañana, pues le va a quedar para el próximo año. Quizás, o si no, tiene que hacerlo cuando le vuelva a llegar. O sea, esa parte sí se la dejo, sí tiene que llamar a Clark County después cuando se se ocupe en la línea de teléfono, porque este es su teléfono, pero está bien, bien ocupado la línea de teléfono de ellos, ¿no? En este momento por lo que está pasando. Pero, esta es la dirección, ahí está la dirección y ahí está el correo donde lo va a enviar. ¿Ok? Aquí es donde va a enviar el correo. Si le da, inclusive tiene un clic que puede, que le sale directo ahí para poderlo enviar de esta misma forma. Después que lo haya impreso, le haya puesto su firma, su fecha. Ahora, ¿qué pasa, Juan Carlos, si en vez de mi propiedad tengo una propiedad que también es de renta? Bueno, va a marcar aquí. Esto va a marcar aquí y entonces aquí va a poner el nombre de la propiedad que tiene en renta. Aquí no creo que me da espacio para escribirlo, pero usted lo va a tener que poner, la puño y letra, y va a poner cuánto está ganando, o así, cuánto está cobrando usted mensualmente. ¿Ok? ¿Cuánto está ganando mensualmente la renta? Bueno, ¿para qué le importa eso, Juan Carlos? ¿Cuánto está ganando? Sí, ¿por qué? Porque si usted está cobrando menos de lo que ellos tienen establecido o lo que está establecido por Calcani, usted puede que se quede con el 3%, pero si no, puede que le hagan un prorrateo o puede que cobren ese 8%. Esa parte, no sé cómo la calculan, pero yo la llenaría porque me ahorraría un dinerito ahí, no está de más. Bueno, entonces, bueno, Juan Carlos, como en este caso que está llenando, hay una forma que ellos te van a llenar todos los años si usted tiene una casa de renta y si no la tiene, usted puede ir al Calcani, a la dirección esta que está aquí abajo. Pero yo hablé al Calcani y me dijeron que si no tengo eso, pues en este momento lo que tiene que hacer es llenar acá y poner cuánto le está rentando la propiedad mensual. O sea, usted declara ahí, esta es la propiedad mía, tal, 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 29.00, Black Forest y hago una renta mensual de tanto. Ahora, ¿dónde es que veo cuál es el, cuánto ven los límites de renta que para yo ganar el 3%, el 3%, ¿verdad? Que no me incremente el 3%. Entonces, bueno, ¿dónde lo veo? Aquí donde voy a información general, de nuevo, gobierno, acceso, información general y vengo aquí donde dice reducción de impuestos. Aquí abajito me dice, depende de la cantidad de cuartos que tenga, este es la renta máxima permitible. Si usted pone más de esto, pues, o usted está rentando, mejor dicho, si usted está rentando más que esto, posiblemente le cambie el 3%, a lo mejor es un 3,5, un 4, un 5 o a lo mejor directo se lo ponen 8. Eso ya es una cosa de Clark Canning, pero en independencia de cuántos cuartos tenga su casa, entonces es lo que le van a estar, es el máximo permitible para que, nada más que pague el 3% de incremento en los taxes de un año para el otro. Esto cambia todos los años, pero esto sería en lo que le van a estar cobrando del 2022 al 2023. Esto es como usted, va a ver lo que va a poner en esta información y lo va a escribir a su puño en extra, lo va a escribir y lo va a mandar a este correo que está aquí abajito. Prácticamente eso es lo que tiene que hacer el día de hoy o en el caso de otros años es lo que tendría que hacer ahora. Fíjense, algo más me queda por aquí. Esto, esto que quería escribir. Si usted compró, voy a leer un poquito textual lo que está diciendo aquí. Como propietario siempre puede corregir su tope de impuestos si es correcto, si está incorrecto. No se establecerá, es decir, automáticamente si usted nunca hizo nada, le van a poner el 8%. Ok, no se establecerá permanente en el 8%. Una vez que su propiedad se convierte en una residencia principal o de su casa donde está viviendo, su límite de impuestos es el 3%, pero ellos no lo saben. Ellos no saben, si usted está rentando la casa, entonces usted tiene que dejarle saber. Si no lo hace, entonces que le ponen ese 8% directo. Si no, si usted ya en esta forma hoy, pues ellos lo evalúan. Se establece para todos los años la facturación en el futuro. So, su límite de 3% se establecerá para todos los años de facturación en el futuro. Solo cambiará si realiza algún cambio en la propiedad de su parcela, es decir, elimina o agrega alguien en el título de la propiedad, hace un refinanciamiento o quizás se hace un truss y entonces cambia el estatus algo en el CLACAM. Si cambia algo, entonces eso va a cambiar. Ahora, si compró su casa después del 1 de julio del 2021, tiene hasta el 15 de junio de 2023 para corregir su tope fiscal para el año fiscal del 2022 al 2023. Si se es dueño de su casa del 1 de junio del 2021 o antes y su tope positivo es incorrecto, es decir, tienes el 8% pero usted vive en la casa y entonces le toca el 3%, es posible que pueda corregirlo para el año fiscal del 2021-2022 si la devuelve antes del 30 de junio del 2022, lo cual es hoy. Así que tiene que hacer esto que le acabo de explicar en el video lo antes posible. Bueno, aquí le dan más explicación, usted puede cambiar el idioma aquí a inglés o a español o el idioma que usted se sienta más cómodo. Eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carrera, si tiene alguna pregunta déjenme en los comentarios porque vamos a estar casi siempre estos videos viéndolo en los primeros 30 minutos de cada video. De nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Surreal Estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted está en otro estado, esto quizás no aplique igual, cada estado tiene diferentes páginas del acceso y va a tener que chequear cuál es su página de acceso y cuáles son sus dudas y cuáles son los brackets que tienen en ese caso. Para más información, acá en pantalla le dejamos su número, quiere vender o comprar el estimado completamente gratis, así que si no tiene nada que perder, llámenos al número que está viendo en pantalla. Que tenga muy buen día, síganos para ver más videos como este. Chao.